Alto en la torre nació mi voz Se hizo viento y flotó Con la tus Se fundió en el Cierro mis ojos y te veo más No tengo miedo a caer Si sostienes Toda mi estructura No haces bien Soy tan alto como el sol Entiendo sin saber Que una acudia Soy tan alto como el sol Entiendo sin saber Que una cuna se acerca Sé que mis brazos la pesan bien La luna vuelve a crecer Bajo nuestro Todo el universo Es que no puedes Es que no puedes Es que no puedes Ser y no puedes Tanto como el sol, entiendo sin saber que una cúpula se acerca a mi fin. Tanto como el sol, entiendo sin saber que una cúpula es enhance demandada.